Venga Álvaro, venga Venga, 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 no te olvides Venga, venga, no te olvides Venga ¡Dios! Venga, venga Álvaro Fuerte Venga, venga Venga, está al lado, fuerte Venga, venga Álvaro Venga, venga Álvaro Púntale Venga Álvaro Venga, venga Carga, la izquierda, la izquierda, la izquierda Venga, 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 púntate ¡Vamos! A tope El Álvarete El Álvarete El Álvarete, tío El Álvarete El Álvarete